Lourdes, bienvenida a Siglos. Contame cómo vivís esta nominación y este momento del Martín Fierro. Bueno, con mucha alegría. Es nuestra primera nominación, así que estamos muy contentos y orgullosos. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Ya hace un largo tiempo que estás con el universo y te toca esto en un rubro tan difícil, los Martín Fierros como es el infantil. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué esperás? Hace tanto. Estamos hace tres años en el aire por América, así que por eso justamente nos aprendimos tanto y estamos tan contentos. Es un programa que lo hacemos con mucho amor. Nosotros somos nuestros propios creadores, las canciones, la filmación, los segmentos que hay en el programa, así que la verdad nos sentimos mega orgullosos. Bien. Todo el éxito y lo mejor para vos. Gracias. Gracias.